hola qué tal amigos de locura tiburona sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo del mercado de fichajes del cuadro tiburón pero eso sí antes de aquí tengo el humo antes de continuar quiero darle quiero decirte mejor que le des un buen me gusta suscríbete y por favor activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros vídeos antes quiero hacerte una invitación importante también y es que ya está aquí ya llegó el álbum oficial de juniors de barranquilla lo puedes comprar en las supertiendas olímpica y por supuesto si no quieres hacerlo de esa forma puedes hacerlo vía online para el www.albumdejunior.com bueno este mercado de fichaje que normalmente inicia finales de noviembre y comienzo de diciembre desde ya desde octubre está caliente está que arde en juniors de barranquilla y eso que todavía sigue juniors vivo tanto en la copa como en la liga pero así que vamos por parte empecemos con los hermanos michael y christian barrio vamos a a dilucidar lo que sucede allí los dos hermanos quedan libres a final de año y ambos quieren jugar en el juniors es una opción que tiene la directiva de traerlos y parece ser que es del gusto de antonio char que los hermanos barrios puedan jugar en el juniors de barranquilla en el 2023 te gusta este par de contratación te imaginas a ese par de titular en el equipo currambero en el 2023 dios mediante en copa libertadores te suena te suena pues a mí sí me suena y la verdad ojalá se dé esa contratación y están bastante avanzada y encaminada y las negociaciones por otra parte te traigo noticias de william tesillo que ha empezado a sonar aquí en la ciudad de barranquilla como una opción para llegar el cuadro tiburón es cierto que william tesillo renovó hace un año por tres con el equipo de león de méxico en estos momentos tesillo no es titular y seguramente pues quiere sumar minutos en su equipo o en otro pensando de pronto en mantenerse vigente para temas de selección colombia porque pues más adelante se nos viene la copa américa y el nuevo proceso para ir rumbo a la eliminatoria que será en el 2026 es bueno el mundial que será en el 2026 así que muy lente si yo suena para el junio pero tendrá el junio de barranquilla que bajarse con un buen dinero para comprar sus derechos deportivos por otra parte jan pineda mire a este muchacho todavía no creo que se resuelva el tema del todo indica que él puede salir del medellín libre y poder llegar libre al junio de barranquilla pero medellín tiene una opción muy clara de clasificarse a las finales del fútbol colombiano así que hay que esperar a ver qué sucede si medellín continúa o no en la siguiente fase de la liga y pues ir pensando ya si este chico pineda puede o no llegar al equipo barranquilla es una opción interesante que maneja el junio de barranquilla pero ojo a ojo porque también estamos a la espera que junio ratifique su clasificación a torneos internacionales por otra parte pablo sabat jugador de acá de barranquilla que ha sonado desde hace tres meses para jugar en el cuadro tiburón dime algo te gusta sabat para el frente de ataque juniors de barranquilla que pueda ir acompañar a carlitos vaca en ese junio del 2023 me gustaría pues leerte en los comentarios así que pablo sabatá también muy cerca de llegar al junio ojo con esto a ojo porque toca esperar también como termina la liga si tutunendo y uribe definitivamente salen porque hay que se sabe si selecciona y no le toca renovar así que hay que esperar por ahora pablo sabat podría llegar en el en el cupo que tendría fernando uribe que ya no va a jugar más con el junio de barranquilla otro nombre roberto hinojosa roberto hinojosa es un jugador que hace es de lo también de los deseos de la hinchada del tiburón que venga al equipo barranquillero pero se ha confirmado de que existe interés del junio por este jugador samario por este importante jugador de la unión que ha hecho una tremenda campaña que ha cumplido un ciclo interesante en el equipo bananero y bueno juniors de barranquilla pues quiere traerlo el problema es que tiene contrato vigente será que juniors de barranquilla llega a un arreglo económico satisfactorio para tanto para el unión como para el equipo tiburón así que esto seguramente lo vamos a saber en las próximas semanas ojito porque américa de cali y también el deporte esto lima está detrás de este gran jugador costeño así que este es el mercado de fichajes del juniors de barranquilla que se está moviendo hay cosas que suenan como humo otra que ya son una realidad empieza a ver como una realidad pero aquí en locura tiburona te vamos a traer al detalle todas las informaciones y eso sí sin echarte carrera nos vemos en una próxima oportunidad chao